¡Suscríbete al canal! Este año ha sido un año con muchísima novedad en muchos países de Latinoamérica y Chile fue la estrella entre estas novedades. Chile estalló con sus manifestaciones callejeras, sus protestas frente a un orden que el pueblo no ha considerado justo y tuvimos una elección para una constituyente muy novedosa, con muy sorprendentes resultados y ahora esta elección para la primaria para candidatos presidenciales. ¿Qué nos podés contar de esta elección primaria rumbo a las elecciones presidenciales de Chile? Hola, buenas noches a todos. Primero, saludos Ricardo, saludos con usted. Bueno, ayer sí hubo elecciones primarias, participaron dos grandes bloques, la derecha por el lado, con la alianza chilevano, con cuatro candidatos. Todas ellas, o sea, en todo este proceso que ocurrió en el 2019 acá, en Chile hay dos grandes novedades. Algunos no existen a la derecha. O sea, como en términos generales, las candidaturas, ninguno reivindicó su pasado pinesiotista. De hecho, se deshacen criticando al gobierno de Piñera, de cual son parte, de hecho, de los candidatos tres, fueron ministros de Piñera. Y todos ellos se deshacen diciendo que, bueno, que ninguno, que han habido errores, de que la sociedad, que hay que marchar hacia una especie de centro-derecha más importante. Esto ha sido como la gran novedad. Todos reivindican alguna forma de cambio. Nadie quiere dejar las cosas como está, digamos. Claramente, o sea, Chile va a cambiar. O sea, el grito Chile quiere cambiar, Chile ya cambió, es un hecho. No solo por la transformación de una constituyente, que significa, bueno, es muy novedosa, como tú decías, con pueblos originarios, variedad de género, con discusiones, bueno, actualmente lo aprecié una mapuche, que es una cuestión como culturalmente un que era muy importante. ¿Cómo? Perdón. Mujer y mapuche. Mujer y mapuche, sí, sí, sí. Entonces, es muy fuerte. De hecho, por ejemplo, si uno ve la constituyente, las votaciones fueron mayoritariamente hacia las mujeres. De hecho, la idea, el derecho de paridad de género, esta vez benefició a los hombres. Porque si no, era mayoritariamente femenino la cambiada constituyente. Ah, mi amor. Entonces, todo este contexto de explosión que ha vivido Chile, de reclamo, de gran representatividad de la juventud, creo que se ve representada también en estas temas. Por un lado, la derecha, como les decía, tratando de deshacerse de su pasado pinochetista, de dictadura, de represión, discursivamente, obviamente, ¿no? De hecho, el otro día hubo un debate entre ellos, y en un momento les preguntamos, ¿cuáles son para ustedes las formas de reparar a todas las personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos desde el 19 de octubre hasta la fecha? Ninguno de los cuatro candidatos tenía propuesta. Porque, de hecho, para ellos no hay violaciones de los derechos humanos en Chile. Entonces, ellos deshacen, en tanto a lo discursivo, su pasado de derecha, pero en los hechos lo siguen siendo. Los candidatos eran Joaquín Ladín, que se presentaba por tercera vez como candidato para la presidencia, nunca logró, o sea, ha sido candidato a la presidencia, nunca ganó. En esta vuelta también, tal vez en las primarias, se quedó segundo. Ignacio Grianes, que fue ministro de Economía de los últimos años de Joaquín Ladín, también un personaje que trató de hacer un discurso, de hecho, su franja televisiva, él iba con una retroexcavadora y tapaba la tumba de Pinochet, como diciendo, nosotros vamos a caer con el Pinochetismo. Mario Desverdes, que es un carabinero, o sea, es un tipo que defiende la vida militar del país, diciendo que él es una persona que hace de un trabajador, que él por eso se hizo policía. Bueno, y Sebastián Fichel, que es el que ganó, que ahora se convierte en el abanderado de toda la derecha, una persona que tiene un pasado demócrata cristiano, que fue presidente del Banco Estado de Chile, que tiene ahora en cuanto a la discursión una posición más de nosotros los que ganamos con nuestro esfuerzo, con el sitio de nuestro trabajo, todo lo que tenemos, con ese discurso se impuso al que, lo que decía en la encuesta, era el favorito, que era Joaquín Ladín. En su materia, todo el bloque de la derecha sacó un millón trescientos cincuenta mil votos, lo que demuestra es que han bajado, en cuanto a sus otras participaciones en primarias, por lo menos unos doscientos o trescientos mil votos. Eso llama, o sea, en estos momentos la derecha está muy vacuada en Chile, está muy castigada, muy maltratada, y no tiene en los parámetros que uno pudiera ver en cuanto a votos, en cuanto a participaciones... ¿Qué porcentaje sacó Boric? Perdón que quizás me lo perdí. ¿Qué porcentaje sacó Boric? Boric, ahora te voy a hablar del otro frente que se estaba enfrentando, que era Pro Dignidad, que era la izquierda por su lado, y que estos sí impresionaron con su crecimiento de votos. O sea, desde Pro Dignidad tenía los candidatos. Gabriel Boric, por Convergencia Social, que es un partido del frente amplio, que son partidos que nacen de todas las movilizaciones estudiantiles que a partir del 2013 empezaron a tener gran importancia en Chile, y por otro lado el candidato comunista, que es además un intendente de una comuna que se llama Recoleta, Daniel Jalwe, entre ellos dos fueron internas propias y crecieron muchísimo en su votación. Por ejemplo, en la candidatura de la izquierda siempre ha rondado entre el millón... perdón, el millón no... 700.000 votos, no más que eso, en una primaria, así con una gran exageración de cálculo. Esta vuelta de la izquierda, 1.750.000 votos entre los dos bloques. Gabriel Boric, gana en esa entera con el 60% de los votos. O sea, también tuvo un millón de votos, y Daniel Jalwe aporta casi 700.000 votos. Eso los pone, en verdad, hoy por hoy, en condiciones de ser presidente. Gabriel Boric es una persona de 35 años, es muy joven, es del sur de Chile, de Magallanes, él viene a hacer la renovación de la política. Detalle. El discurso de Boric también es un discurso más de centro-izquierda, en comparación al de Jalwe, que podría catalogarse de una izquierda más al extremo. Entonces, vemos como una confluencia que a pesar de todo el pecado que ha habido, las tendencias fueron ir un poco más hacia el centro. Entre izquierda y cintura derecha. ¿Quiénes decimos candidaturas? Aún, o sea, el primero es solamente participar en estos dos bloques. En Chile no es como acá, que son obligatorias. Primero, las elecciones no son obligatorias para la participación. Tampoco que todas las frentes electorales tienen que presentarse en las primarias. Falta la definición de la gente que es la ex-consortación, el Partido Socialista, el Partido con la Democracia, la democracia cristiana. Mi Partido Socialista tiene una banderada, que es Paula Narváez, que hoy hizo esa corrección, un tuit diciendo que habría que establecer una forma de hacer primarias entre lo que era la ex-consortación. Ahí se enfrentarían. Paula Narváez, por el Partido Socialista, para la democracia cristiana. Disculpame que te interrumpa. Te quería hacer una consulta. ¿Cuál es el padrón? ¿Cuál es el total del padrón para elegir al presidente? ¿Qué número es el total del padrón? Porque, a ver, yo por los números que pasas vos veo que votaron 3.050.000 aproximadamente para esta interna, ¿no? ¿Cuál es el padrón que define al presidente? El padrón que define al presidente en verdad depende de la participación, y, como decía, el voto no es obligatorio en Chile, lo que provoca que la participación depende del atractivo que tengan o no los candidatos. Ahora se está promoviendo una ley para hacer el voto obligatorio, pero veremos si alcanza a entrar en esta elección presidencial. En Chile deberían votar alrededor de 11 millones, 12 millones de ciudadanos. De ciudadanos. Ok. ¿Y cuál es la normalidad que voten? Aproximadamente. ¿Cuál es la normalidad que voten? Siete o menos. Cinco. De hecho, la última elección piñera la gana si uno hace con el total de votantes con menos del 25% de los votos. Mirá. Bien, bien, bien. Entonces, ha habido durante muchos años de... Hay un gran sector de la sociedad que está muy descontenta con la política. Muy descontenta con la política. Entonces, se ha ido promoviendo a lo largo de los años la no participación. Desde octubre, de 2019, hacia acá. Se promueve exactamente lo contrario a lo que tienen que hacer, ¿no? Porque si estás descontento con la política tenés que participar. ¿Es obligatorio? ¿El voto es obligatorio en Chile o es opcional la votación en Chile? Es opcional. Es opcional. Es opcional. Bien. Sí. Entonces, hay un... ¿La derecha promueve que la gente no vaya a votar? La derecha es la concertación, ¿no? No nos olvidemos que la concertación, por más que haya tenido un presidente socialista, siempre se ha manejado en una centro-derecha. Entonces, ha promovido constantemente la desmovilización de la gente. Desde octubre, el 19, hacia acá. Eso ha cambiado. Hay mucha gente que demuestra su descontento. Hay mucha gente dispuesta a participar. La cantidad de gente que participó en el plebiscito para ver la nueva constitución fue abrumadora. O sea, no llegó a estándares por sobre una participación como acá, pero encima del 80, 90%. fueron grandes cantidades para la actualidad chilena. Alcanzó un poco más de 50%. Somos muy optimistas de este proceso que ha comenzado en Chile y que seguramente va a tener consecuencias de cambio muy importantes. Por mi parte, te despido, te agradezco tu intervención y vamos a seguir este proceso tan rico que está teniendo el pueblo chileno. Te mando un saludo y te dejo con mi compañero Juan José Belomo. De Quigliaro, te recuerdo.